Hola amigos, ¿qué tal estáis? Permíteme que hoy te hable de un tema muy importante para nuestra vida cristiana, como católicos, para nuestra vida de fe, y es la lectura cotidiana, diaria, de la Sagrada Escritura de la Biblia. ¿Por qué es tan importante la Biblia en la vida de los cristianos, en la vida de los católicos? Porque como decía San Jerónimo, desconocer la Biblia, desconocer la Sagrada Escritura, es desconocer a Cristo. Si como cristianos queremos ser discípulos de Jesucristo, descubrir en Él nuestro Maestro, hemos de leer cada día, un poquito, unos minutos, la Biblia para que sea luz, para nuestros pasos luz, en nuestro camino para poder tener esa relación cariñosa, cercana, con nuestro Señor Jesucristo, que nos llena de vida. Que Dios te bendiga y la Virgen María te acompañe.